Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, Más de un pronto pasado, que la chiquita, de la mano negada, calla de arriba, ¡Gracias! ¡Gracias!